La otra semana, justamente con Medio Ambiente, y encargada en esta actividad está la muralista Mónica Sarmiento, y en coordinación con la sede del barrio Suyay, y el área Medio Ambiente Municipal. La actividad va a ser dibujar un mural en los edificios del barrio Suyay, acá en Plaza Huíncul, y con la temática justamente de Cuidado del Medio Ambiente. ¿Ya está definido el dibujo, el diseño? Justamente esta mañana lo hemos juntado con la muralista, para más o menos coordinar el dibujo, y bueno, ya ha quedado definido, por ahí ella, cuando tenga la entrevista con ella, lo va a explicar mejor la temática. ¿De qué manera lo manejan? Mónica se encarga del diseño, plasman el dibujo, y luego los chicos de juventud lo pintan. En este caso, ella se encargaría de todo eso. Por ahí, nosotros, en colaboración con la Dirección de Medio Ambiente, estaríamos aportando, digamos, el área de murales a Medio Ambiente, pero se encargaría todo Mónica Sarmiento. ¿Cómo está funcionando esta actividad que han propuesto hace tiempo, ya de pintar murales, de plasmar murales en distintos sectores de la ciudad? Yo creo que se ha dado, digamos, en esto que hemos venido trabajando todo el año, la apertura la tuvimos con Juan Abbas y la de la Fundación YPF, y bueno, en esto venimos colaborando nosotros a través de la dirección, y bueno, gracias al señor Intendente, Juan Carlos Anastasia y Gustavo, que siempre han estado con nosotros apoyando esta actividad que tiene que ver con lo cultural y lo social. Miguel, al margen de esto, que es para la próxima semana, ¿tienen todo organizado ya para el día, la fiesta del estudiante? Tenemos organizado, para definir todo, más o menos la otra semana. Estamos organizando para el 20 y 21, habíamos empezado el 20, por el día que Deporte va, lo vamos a juntar a las dos direcciones y empezar a trabajar en conjunto con Deporte. Ya la venimos haciendo, pero nunca en una actividad del 21. Lo estuvimos charlando con Gerardo, y bueno, se dio esto de trabajar el día 20, en alguna actividad que va a realizar Deporte, nosotros apoyando Deporte, y bueno, después nosotros a partir del 21, a las 14 horas, vamos a empezar en la U, el parque, vamos en convenio, bueno, en convenio se dice, en participación y colaborando con los chicos de skate y los papás de skate, vamos a hacer una actividad el día 21, el sábado, a partir de las 14 horas, donde vienen gente de Neuquén, que están organizados para poder, en realidad los de Neuquén vienen para ver el espacio donde se va a hacer la pista de skate. El espacio que fue seguido por Juan Carlos de Anastasio, que es atrás del barrio Suyay, lo que tengo por ahí en conocimiento, la gente de Neuquén va a venir con un ingeniero, y de paso que vienen, vienen a hacer actividad, y van a traer premios para los chicos, porque va a haber una pequeña actividad, con premios para los chicos de skate. Neuquén. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué?